Bueno, el evento nace, digamos, con la intención de favorecer a la campaña escolar que se realiza para Semana Santa en Morillo. Así como la vez pasada hicimos para la gente de acá afectada por el Chaco, bueno, muchos que saben que yo vengo comprometida con el trabajo en Morillo hace muchos años. Y con Morillo canta por los niños desde el año 2016. Así que se va a hacer una especie de salón de baile, digamos, por llamarlo de alguna manera, que en realidad es un concurso o una competencia. Se va a realizar en el Polideportivo del Complejo Municipal. En el escenario va a estar instalado el sonido y el jurado, que no es un jurado técnico. Estamos buscando jurados que no tengan nada que ver con profesores de danza ni nada. Y, bueno, las tribunas para la gente, la entrada es libre y gratuita. Lo único que le pedimos a la gente a título de colaboración, no es obligación, pero que por favor lleven, es cualquier cosa que pueda servir para la campaña escolar. Agua mineral, útiles, ropita, calzado, libritos de cuento, golosinas, juguetes. Los chicos más chiquitos, ¿no?, que aprenden con juguetes y demás. Las escuelitas rurales nos piden alimentos también porque les dan de comer a los chicos, los tienen prácticamente todo el día. Así que lo que puedan colaborar, chiquito, grande, poco, mucho, para nosotros es bienvenido. Han elegido un lugar con todas las condiciones, ¿no?, para poder brindar este espectáculo que van a estar realizando, ¿no? Invitar sobre todo a toda la gente que quiere participar, profesional, no profesional, que quiera animarse a bailar, está bienvenido. Exactamente. Mirá, la cosa es así, cobramos 50 pesos la inscripción por persona, se puede bailar solista o en pareja, y todo lo que se recaude de las inscripciones se lleva al primer premio, esa platita. Y va a haber un segundo premio, ahí dice segundo y tercero, vamos a hacer segundo porque son dos academias que van a dar becas por un año, ¿sí?, a los chicos. Son pequeños enganchaditos los que van a tener que bailar de diferentes estilos. Por ejemplo, puede haber un rock and roll enganchado con un pedacito de rock and roll, enganchado con un pedacito de chamamé, enganchado con un pedacito de, no sé, capoira, por decirte una cosa así. Se para, qué sé yo, para que respiren un poquito, se para unos segundos, cada pareja puede tener su aguaterito, su, este, lo que sea, para hidratarse si nos toca un día mucho calor, pueden estar necesitando después del primer bloquecito. Se larga el segundo bloquecito, igualmente así se repiten siete primeros bloquecitos, ¿sí? Esa sería la primer parte, se va a descansar, que tengan un rato ellos para descansar y mientras tanto vamos a tener espectáculos de ballet, digamos, de bailarines. Y se anuncia quiénes son las parejas que entran a la segunda parte, ya se va descartando. De esa manera son tres partes, ¿sí? Y después de la tercera parte quedan tres bailarines, o sea, tres bailarines o tres parejas, como sea. Y de esas tres parejas elige el público. Quién se lleva el primer premio y quiénes se llevan, sí, sí, segundo, segundo y tercero, como quieran llamarlo, porque son dos segundos premios. Van a haber dos stands, solamente dos stands, nada más que ya están asignados para la venta de bebidas, llevarán sanguchito, golosina, no tengo idea, sí tengo idea de lo que van a llevar. Y, por supuesto, va a haber gente encargada de recibir las donaciones que puedan llevar. Y el resto es pasar una tarde fantástica, así que nos vamos a reír. Estoy muy agradecida con la municipalidad, con el doctor Hernández, la velocidad con la que resolvió todo, apenas le plantee la situación. Y, bueno, con Pili Tejerina, que dio el ok de inmediato, lo hablaron a la señora Parra por el tema del sonido también. Y, bueno, obviamente con Eduardo, ¿no? Con Chanchín, que la verdad que las veces que llevé algún tipo de idea de este calibre, digamos, de carácter cultural o lo que sea, nunca me dijo que no.